la vida. Señora, yo te cuento, mi hijo es muy sensible, es muy delicado, tiene problemas estomacales y le encanta la comida. Mentira, no tiene ningún problema, ningún problema Claribel, mi amor, por favor. Por favor, Claribel, mi amor, mi amor, no tiene ningún problema, el problema es ella. No, vos sos el problema, que te venís ahora con el gran tío sexual, ese es el problema. Pero señora, reacciones, lo está llamando tonto a su hijo, este hombre está llamándolo tonto, bobo. Pero lo tomo como de quien viene, por favor. De quien viene, es lo que está diciendo que usted lo crió un tonto, vos lo estás haciendo un tonto, sí, vos, 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 escuchate, ella, ella lo está haciendo un tonto. Cualquier cosa, vos, a ver, ¿qué familia formaste? Lo que necesita, ¿sabes lo que necesita el ponerla? Ponerla, 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 ponerla. Se tenía que decir y se dijo. Eso no es lo único en la vida, por favor. Y no a la sombra, y no a la sombra, ponerla necesita. Cualquier cosa, es totalmente mala influencia para mi hijo. ¡Momento!